En muy, muy, muy poco tiempo comienza el Foro Regional sobre Transparencia y Corrupción. En primer lugar, evidentemente, esto no solamente ataña a la clase política. Como dicen los norteamericanos, para bailar tango se necesitan dos. Y normalmente para cometer un acto corrupto se requieren también dos partes. El funcionario público que abusa de su poder y el interesado privado que obtiene un beneficio de ese abuso de poder. La gran corrupción afecta los derechos fundamentales y esto, a estas alturas, no admite ninguna duda. La corrupción mata, la corrupción enferma, la corrupción impide educación, acceso al agua potable, a una vivienda digna. Implica finalmente una afectación del bien común y quienes pagan esa factura, por supuesto, son los más pobres y los más vulnerables de la sociedad. Yo termino con una breve reflexión sobre el rol del parlatino en estas circunstancias. Si uno revisa los estatutos de esta organización, veremos que en el artículo 2 se señala que el parlatino tiene como principio permanente e inalterable, número 1, la defensa de la democracia. Y la democracia precisamente es la que más sufre cuando aparecen estos esquemas de gran corrupción. Si salieran iniciativas del parlatino, por ejemplo, para homogeneizar, ni siquiera adoptar legislación, sino homogeneizar criterios que es posible, y esto fuera recomendado a los estados de cada uno de los países representados aquí, estoy seguro que estas investigaciones podrían avanzar mucho más. Acá estamos entrando al recinto, al plenario del parlatino, recinto o plenario, acá lo llaman plenario en Latinoamérica o asamblea dependiendo de los países. Legisladores de toda Latinoamérica que sancionan leyes marco que después van a influir en la legislación de cada país. Un ejemplo, en el día de ayer, la Cámara de Diputados de la Argentina sancionó finalmente la paridad política de género. El parlatino la había sancionado a final del 2015. Hoy es ley en Argentina. Nuestros pueblos han sido víctimas de un despojo permanente, de una expiación sistemática, que estamos llamados a cortar de plano, aquí y ahora, sin importar los poderes que debamos enfrentar en esta batalla, iré en esta guerra. Porque no podemos hablar de libre determinación si redes corruptas trafican con los derechos de nuestros pueblos. Y no podremos tampoco hablar de democracias verdaderas si la transparencia no se impone como norma en todas las esferas, tanto públicas como privadas. Debemos establecer mecanismos que vayan más allá de las declaraciones y de los discursos. Como por ejemplo, que Naciones Unidas exijan que las empresas transnacionales también ratifiquen todos los tratados y acuerdos de derechos humanos, al igual que los estados. Porque estas corporaciones no pueden excluirse de los compromisos fundamentales de la humanidad. Para analizar el tema de las redes sociales y de este fenómeno que nos inunda a todos, yo hoy me voy a un tema actual que es una obra que se llama La Tempestad, de William Shakespeare, que la presentó en 1611. Y ahí hay dos actores en esa obra que son claves, son dos esclavos. Dos esclavos de Próspero, que es el protagonista. Y ellos se llaman Ariel y el Calibán. El Calibán es un salvaje primitivo que representa los aspectos más materiales, intuitivos del ser humano. Y Ariel, que tiene la misma condición de esclavo, representa lo más elevado, lo más espiritual. Yo creo que ninguno de nosotros puede escapar del mundo en el que vive. Somos todos esclavos en este sistema. Pero sí podemos optar cómo vivimos en él. Si nos convertimos en Ariel o en el Calibán. Si somos serviles a lo material, a la ambición, o intentamos superarnos a nosotros mismos. Es una cuestión de cada uno de nosotros. No es culpa de tal o de cual, sino de cada uno de nosotros como asumimos nuestra vida y como asumimos nuestra responsabilidad en este sistema que nos toca vivir. Siempre que hay un hecho, un caso de corrupción en el sector público, está involucrado el sector privado. No es patrimonio exclusivo ni excluyente del sector público. Es más, en la mayoría de los países del mundo, o en su totalidad, el sector público tiene instituciones que resguardan lo que podríamos definir como la corrupción intraestatal dentro del sector público. Un funcionario público no puede hacer desaparecer una partida porque tiene mecanismos de sindicaturas, contraladurías, y además el propio sistema judicial y el ministerio público están absolutamente controlando mecanismos de registración y de publicidad de todas las cuentas públicas. Cuando se enmascara y se distrae los recursos escasos del sector público, hay siempre un acto de corrupción compatible con una actuación también del sector privado. Y cuando estamos hablando de la gran corrupción, no del cohecho para excluirse una multa de tránsito, sino del cohecho para lograr una gran obra pública, estamos hablando de personas jurídicas, de estructuras, que están corrompiendo al Estado. La importancia de resolver un fenómeno que ya es transnacional a través de los recursos internacionales e interestatales, obviamente es una manera de ganar fuerza frente a esto, aunque yo tengo una diferencia con algo que se dijo en algún momento de la tarde, porque puede implicar la firma de compromiso de las empresas transnacionales, equipararla con el lugar jurídico de los Estados en el sistema internacional. Y una cosa es ser actor internacional y otra cosa es ser sujeto de derecho internacional. Ahí es importante no tener igualdad para no ser desleales a lo prioritario. La asamblea ordinaria del Parlatino está por comenzar, es muy temprano acá en Panamá. Ahora lo que va a suceder es que se van a izar las 23 banderas de los países que integran el Parlatino, más la del Parlatino. Ahí vemos a las distintas autoridades, vemos al presidente del Parlatino, Elías Castillo, y a los más de 200 diputados que se han hecho presentes estos tres días hoy en Panamá. Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Aquí está un hombre sencillo, sencillo pero responsable. Se dice que quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Seguimos aquí en el Parlamento Latinoamericano, que es la noticia más importante para toda Latinoamérica. Estamos buscando a José Mujica. Este es el expresidente uruguayo. Senador Ojeda, ¿ya está Mujica en el Parlatín? ¿Alguna expectativa? Por supuesto, creo que es uno de los platos fuertes, si se quiere, esperando la exposición y el cierre de esta asamblea, que la verdad que ha sido muy fructífera en cuanto al trabajo. Muchísimas gracias. Senador Lorenzo, ¿qué espera el discurso de Mujica? Creo que Mujica nos sorprende siempre. De esto no hay ninguna duda, porque obviamente puede hablar de Aristóteles y de pronto podemos estar hablando de Boca River, Peñarol. El tema eventual de la corrupción no es patrimonio de América Latina solo, es una maleza que afecta a la civilización humana por todas partes, que no es nueva. Tal vez comenzó con la historia de lo mío y lo tuyo. Y seguramente, quien gasté los relatos bíblicos, va a encontrar viejos antecedentes. Es por lo tanto, una vieja compañera de desgracia del género humano, y en alguna medida debe de reflejar algo que está, peligrosamente también, en nuestro mensaje biológico. Eso que llamamos corrupción, es tal vez el triunfo pleno del egoísmo. No digo esto para consuelo de tontos, digo esto para darnos cuenta con el tamaño del adversario. Es muy difícil tener instituciones fuertes, solventes, con estados que tienen una enorme debilidad fiscal. Sin embargo, es más difícil fiscalizar a sectores muy ricos, que tienden a evadir y a lograr influir en las decisiones políticas. Porque también, adentro de nuestro animal biológico hay un hondo sentimiento de igualdad, con el cual tenemos que aprender a transitar por la vida. Ten un par de niños de la misma edad o niñas Y llévale un juguete a uno y al otro no se lo lleva El drama que tiene, eso es natural en los seres humanos Tendemos a compararnos con aquello que nos rodea Y esas sensaciones subjetivamente están en las claves a veces de nuestras conductas Y el verdadero éxito es el rico Esa es la gran piedra filosofal que nos empuja Al punto que ha aparecido masivamente El oficio de aparentarse rico Como prestigio social Hasta que hasta los frívolos se transforma en una necesidad imperiosa Yo sé que se puede discrepar y tienen todo el derecho a decirme cualquier disparate Yo estoy de vuelta Por eso digo lo que pienso Si no hubiera pasado años de soledad Poniéndome contento la noche que me tiraba en un colchón Tal vez no pensaría así Porque los seres humanos aprenden más del dolor que de la bonanza Pero quiero rescatar el valor que tienen las pequeñas cosas No trascendentes de las cosas no trascendentes de la vida que al fin y al cabo Constituyen el único paquete de cosas duraderas que nos llevamos No tener tiempo para mis hijos, para mis amigos Para las dulces pequeñas cosas de la vida que al fin y al cabo Son las únicas trascendentes Son las únicas trascendentes O creen que el amor cuando se excesita a tiempo Tiempo no pago Y que las relaciones con... No quiero que a mi hijo le falte nada Pero no cometas el error de faltarle tú No soy más feliz por tener más plata Por comprar más cosas Soy más feliz Si tengo tiempo libre para las cosas que a mi me motivan Y eso se llama libertad Aplausos 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 Ley modelo contra la trata de personas en el marco de la seguridad ciudadana Y de la protección de los derechos humanos Proyecto de ley modelo para el control de poblaciones de insectos transmisores de arbovirus Ley modelo en materia de producción pública de medicamentos para América Latina Proyecto de ley modelo en salud sexual y reproductiva La declaración final del foro sobre transparencia y lucha contra la corrupción Es un documento que fue aprobado por el foro Es para que conste en actas Hay una declaración sobre el tratado para la prohibición de las armas nucleares En consideración de alguna otra intervención Si no la hay, se somete a votación Quienes estén de acuerdo lo manifestarán levantando la mano Aprobado Acaba de concluir la Asamblea 34 del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Pero no terminó todavía la actividad en la sede permanente de la ciudad de Panamá ¿Por qué? Porque hoy el Parlatino reconoce a tres políticos de la región Históricos para el Parlamento Latinoamericano Como lo son Humberto Peláez Gutiérrez de Colombia La senadora Liliana Ferner Exsecretaria de Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Quien vuelve a la legislatura de la provincia de Jujuy Y también a la expresidenta del Parlatino La mexicana Blanca Alcalá Quien de ahora en más se va a dedicar a establecer los vínculos del país azteca En la Embajada de México en Colombia He sido presidente del Parlamento Andino Presidente del Parlamento Latinoamericano Y presidente del Senado y del Congreso de mi país Y dejar el Parlatino TV en funcionamiento Y lo que significa la comunicación Para toda Latinoamérica y para todo el mundo Y yo no me olvido apoyar nunca más De la primera vez que pudimos transmitir en directo Y llegaban comunicaciones de distintos lugares del mundo Diciendo, esto hacen los parlamentos de toda Latinoamérica Cuando se reúnen en los distintos lugares de Latinoamérica y del Caribe Para tratar de los problemas y de los asuntos Que nos aquejan a todos como latinoamericanos y caribeños Agradecer también a aquellos también que le dieron nacimiento Que son la gente del Senado TV que están acá Y para quienes les pido un aplauso grande Durante mi sesión al frente del Parlamento Mucho me honró ser su presidente Hoy doblemente me siento honrada al recibir este reconocimiento Quiero agradecer enormemente a quienes han hecho este posible Para despedirnos de este especial de la Asamblea 34 del Parlatino Los dejamos con la palabra del presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Elías Castillo Con un mensaje para la juventud de la región ¿Qué se le dice al joven latinoamericano, al joven caribeño Para que creen la política? Es bueno que participe Porque aislándose no contribuye Tiene que participar Tiene que participar como elector Tiene que participar aspirando Incorporándose Llegando a sus congresos Y buscando al diputado Y haciéndole sugerencias Que participen en las asambleas juveniles Que se desarrolla en varios países Panamá tiene una asamblea juvenil Que en el periodo de vacaciones de los estudiantes Ellos se reúnen y hacen lo mismo Es decir, las mismas comisiones Toda una participación Y han dejado iniciativas legislativas Que algunas las hemos podido convertir en ley de la república Entonces significa que la juventud tiene que participar No puede ser apática No puede estar distraída solo en temas de tecnología Y de la moda Sino que también tiene que incorporarse Tiene que ser protagonista En el quehacer nacional Y dentro de eso El marco político Llegando a susменas Y establece change Calibro Cabeza Cabeza No puede estar Gracias por ver el video.